La técnica sale sola, yo ni la practico Si la music fuera droga, yo en el track grafico La tex en la pared, mouse aplico Hasta acabar, hasta que la defiende, está gráfico Enclama un jabron, en el roll-roll Delizo en el hielo, ya parece que hago snowboard Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Ese flow, flow, floating, voy sin roll, roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Má, yo solo cuento lo que viví Skye, te loco que no tengo living Sale pesita de Luis, viví ya como un VVS Ahora estoy saliendo en TV, si no quieres ni miras Tengo los vlogs, corto los tickets del show Rápido, let's go Me siento yo, como un Ferrari a todo motor Me mira, me mira el jakby Woodbailos estoy saludando Woodbailos estoy saludando Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy flow, flow, floating, voy sin roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Muchos rappers, pocos for real Sé lo que ellos quieren de mí Buscando amor, me llueve en bitch No paro hasta hacerme rich Muchos rappers, pocos for real Sé lo que ellos quieren de mí Buscando amor en otro beat No paro hasta hacerme rich Estoy captando la tensión Voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio Voy a comprarme la mención Este flow, flow, floating Voy sin roe, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Oh, gánate ahí No paro hasta la cantidad de de formatos Estoy recorriendo el mundo muy bonito Por lo tanto, un niño maps No paro hasta el año Pero puedes bailar o menos Sub-d renewable T Хотя Jesús